de la humanidad, que además es un referéndum sobre Elon Musk. ¿Por qué? Porque él había amenazado con dejar la compañía. Algunos pagan ante el temor a que él se fuera porque había comprometido que iba a hacer Teslas fuera de Tesla. Así que hoy esto es efectivamente faraón, emperador, Elon Musk. Hoy además podemos jugar ese austeno juego de qué se puede comprar Elon Musk con su salario de este año. ¿Para qué dan 56.000 millones de este año? Sí, porque de fondo lo que hay es un pulso a sus propios accionistas y a cuánto están dispuestos a pagar porque uno no se vaya. Aparentemente el precio son 56.000 millones. Así que con ese dinero juguemos al juego que demuestra hasta qué punto no tenemos un problema para generar riqueza, sino que tenemos un problema de reparto justo de la riqueza. Dicho eso, Sastre, venga, vamos a jugar este juego que es bastante cruel. Elon Musk puede comprarse todo lo que produce Uganda este año o Macao este año o Jordania este año. Todo lo que hace el país, todo lo de todos los habitantes de esos tres países. Se puede comprar todo lo que haga Malta durante dos años. Y vamos, insisto, al juego cruel. Empecemos por, ¿qué se quiere comprar? Casa. Empecemos por la casa. La casa más cara del mundo es Buckingham Palace, ¿vale? 1.300 millones. Pero es que si Musk decide comprarse las 10 propiedades más caras del mundo, desde Buckingham Palace hasta Kensington Palace se gastaría 5.600 millones, un 10% del dinero. Todavía le queda el 90% restante. Qué barbaridad. Vamos a mueblar. Si Musk se compra 100 cuadros, los 100 cuadros que jamás se han vendido, los más caros en el planeta, desde el Salvador Mondi de Leonardo da Vinci hasta la campesina frente al trigo de Van Gogh. Bueno, los 100 cuadros más caros juntos serían 14.000 millones. Todavía le sobran 35.000. Voy a ir acortando el juego porque esto puede dar para mucho y no nos queda tramo. 50 futbolistas. Los 50 fichajes más caros del mundo, otros 3.700, incluido Neymar, incluido Kylian Mbappé. Se puede montar su propia liga de galácticos. Y, por terminar con el juego, insisto, porque se puede alargar mucho, con el dinero que le sobra todavía le da para hacer 55 entregas de la Guerra de las Galaxias. Estos son 56.000 millones. Sastre, en términos de justicia fiscal, 56.000 millones es lo que pagan todas las empresas de España, todas juntas, al Estado, en un año y medio. Este es el tamaño del abismo de lo que hoy se ha ingresado una persona. En fin, no lo llamemos a esto justicia fiscal o llámame a mí excéntrico fiscal, pero esto justicia, justicia no parece. En fin, Javier, buen fin de semana. Buen fin de semana, buena historia. Hasta ahora. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.